En Cali, frustrado el asalto de una banda a un edificio en Normandía, el botón de pánico lo salvó. En este asalto, algunos de los presuntos delincuentes iban con prendas de la policía. En Cali, no hay pistas sobre autores de doble asesinato en Los Chorros. En Buenaventura, mientras que avanzan mesas de negociación para levantar el paro, transportadores anuncian que abandonan este cese de actividades. En Quigdó, tras levantarse el paro, la ciudad regresa lentamente a la normalidad. En la entrevista de la emisión, el triqui de la lotería del Valle y sus aportes a la salud. Los pares y semáforos, se los vuelan los motociclistas. Seguimos en 180 grados de cultura ciudadana. En los deportes, el giro en su recta final. Hace tres años, Nairo fue el rey. Y les contamos qué pasó entre el Deportivo Cali y Millonarios a Puerta Cerrada. La Copa Telepacífico y el lanzamiento de la Copa Profesional de Baloncesto. Buenas noches. Avanza nuestro recorrido informativo en este puente festivo. Ruendario, muy buenas noches. Buenas noches, Lina. Buenas noches a los televidentes. Mucha atención en todo un asalto de película. Por fortuna que fue frustrado por la activación de un botón de pánico que alertó a las autoridades. Se convirtió la acción de una banda de asaltantes en el barrio Normandía, en Cali. Simultáneamente, intentaron asaltar dos edificios en este sector. Y algunos de los presuntos delincuentes utilizaban uniformes de la policía, según confirmaron testigos. Con toda la información, está el periodista de Telepacífico Noticias, Wilson Morales. Wilson, buenas noches. Hola, buenas noches. Fueron las unidades residenciales Azure y Almendros de Normandía, en la que por lo menos 15 hombres fuertemente armados intentaron ingresar en las últimas horas a robar en los apartamentos. Fue en este exclusivo sector del oeste de Cali que por lo menos 15 hombres armados intentaron ingresar a robar en dos unidades residenciales de la zona. Se presentó un caso de un intento de hurto en un edificio en el barrio Normandía. Gracias al oportuno aviso de parte de los guardas de seguridad de esta unidad, por medio de la red de apoyo a la Policía Nacional, logramos en tiempo real enterarnos de lo que estaba sucediendo. Según testigos, los delincuentes vestían uniformes alusivos a las autoridades, simulando adelantar unos allanamientos. Llegaron manifestando ser integrantes de la fiscalía del CTI y por ello el guarda abrió una primera puerta. Una vez sucede esto, otros sujetos abordan al guarda de seguridad y con arma de fuego lo intimidan para tratar de que abriera las otras puertas de entrada al edificio. Tras el frustrado hurto masivo, la policía inició una campaña de prevención con residentes y vigilantes de la zona. Para que cuando sucedan este tipo de casos de personas que llegan a sus residencias, identificándose como autoridades, como empresas públicas, como oficinas de envíos y demás, de que antes de que abran las puertas, por favor nos den aviso por medio de la red de apoyo o llamen al cuadrante del sector. Durante el intento de hurto, uno de los vigilantes resultó levemente herido. Por fortuna, el guarda de seguridad que resultó herido ya fue dado de alta y se ha reforzado también la seguridad en estas unidades. Esa es la información desde el oeste de Cali. Wilson Morales, Telepacífico Noticias. Wilson, muchas gracias por su información. Mientras tanto, el juzgado quinto penal especializado en Cali condenó a 24 años de prisión a Hofferman Bernal Melo y José Alexander Quintero Melo por el homicidio de la patrullera de la Policía Nacional, Cleida del Carmen Tapia Arrieta. Según la investigación, los dos hombres dispararon contra la patrullera y su acompañante Brian Jenner Velázquez Londoño el 5 de febrero de 2016, ocasionándole la muerte a la policía. Los hechos se presentaron mientras intentaban capturarlos después de que cometieran un hurto con arma de fuego en el barrio Sucre de Cali. Y en Cali avanzan además las investigaciones por el doble asesinato en el sector de Los Chorros, las minas de un adulto mayor de 64 años y un joven de 21 años. Las víctimas fueron asesinadas a plena luz del día y se trata de establecer si de acuerdo con hipótesis conocidas por las autoridades es un caso conectado con el microtráfico. Con base en el video presentado en Telepacífico Noticias, avanzan investigaciones sobre el accionar en el barrio San Fernando del grupo de menores de edad conocido como las langostas que entraban a almacenes a robar e intimidar. En este video se observa cómo ingresan a un establecimiento comercial en donde por fortuna no pudieron adelantar su accionar, pero estas jovencitas mantienen en ese sector en donde se les atribuye varios casos. Y este mediodía en el comando de la policía de Cali se adelantó la protesta de familiares de policías activos en esta capital como señal de rechazo ante el denominado Plan Pistola. Este plan, supuestamente adelantado por el denominado Clan del Golfo y en el que se estaría pagándole a la delincuencia común para que asesina integrantes de esta institución, genera temor entre los familiares. Continuamos con el tema del fin de semana en la región, los paros cívicos. Telepacífico Noticias en alianza informativa con Telemar de Buenaventura sigue paso a paso las conversaciones en la mesa de diálogo. Desde las 2 de la tarde se reiniciaron las conversaciones entre los delegados del movimiento cívico y la comisión del gobierno nacional. Entre los integrantes del gabinete nacional están los ministros de Ambiente, de Vivienda, de Salud y el director nacional de INVIAS. En la mesa ha estado participando la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, con un aporte fundamental a su desarrollo. Hoy se abordaron temas de territorio, vivienda e infraestructura, salud, saneamiento básico y educación. A esta hora avanzan los esfuerzos por lograr otras alternativas que generen un consenso y que este paro, tras 12 días, pueda ser levantado. También se ha llamado a la tranquilidad y a la protesta con mesura. Mientras tanto, esta tarde, los taxistas y transportadores independientes en Buenaventura, en un comunicado, dieron a conocer que se retiran de la protesta y reiniciarían sus actividades. En el comunicado que enviaron esta tarde a los taxistas, conductores de buses y transportadores independientes de Buenaventura, indican que se retiran del movimiento de paro, argumentando diferentes factores. En otros puntos señalan que grupos y líderes de diferentes barrios están armando bloqueos de manera inconsulta, en horarios en los que supuestamente se puede circular, en especial en la vía alterna y en la Comuna 12 de esta ciudad. También argumentan en otros puntos del comunicado que este paro conlleva un alto sentido político, aunque no sea una decisión de sus organizadores politizarlo. Además, los transportadores insisten en que no están dispuestos a permitir que sus sustentos caigan en manos de los llamados motorratones, que no han entrado en el paro y están cobrando cifras exorbitantes para movilizar a los ciudadanos. También enfatizan en que es fundamental restablecer un clima de paz y orden y resolver a través del diálogo y el consenso todo tipo de situaciones conflictivas, especialmente el bloqueo de vías. Finalizan su comunicado indicando que respaldan la iniciativa popular del paro y que solicitan el derecho a trabajar en esta ciudad. Mientras tanto, en medio de este paro, también esta tarde se escucharon voces de respaldo a la gestión del alcalde municipal Eliezer Alvoreda. Miramos. En medio del paro cívico de Buenaventura se han escuchado voces de respaldo a la gestión del alcalde Eliezer Alvoreda y su posición de liderar a la comunidad en un momento difícil y coyuntural. Hoy en día tenemos un alcalde que se ha puesto el uniforme para trabajar para Buenaventura y lo que está pasando es consecuencia de muchos años. Esto es como una boya pitadora que se acumularon muchas cosas, el gobierno nacional no nos cumplió y hoy en día la ciudad está en un paro, pero debemos apoyar a nuestro alcalde que está haciendo las cosas bien. Debemos estar unidos como hermanos porque el paro no es contra el señor alcalde, es contra el gobierno. No le echemos la agua sucia a él porque él es una persona muy noble, una persona de nobleza, un corazón noble. Por favor, pueblo, estamos juzgando a una persona que no tiene la culpa. El paro es para la nación, no para el alcalde. Todo por un propósito. El alcalde está haciendo las cosas como debe ser. Los bonaverenses confían en que en esta ciudad, en medio de la protesta social, se respete la democracia y el orden constitucional y se logren los acuerdos con el gobierno nacional que beneficien a la ciudadanía. Y en Quindó, en donde este mediodía se llegó a un acuerdo para levantar el paro, a esta hora la ciudad regresa a su normalidad. Vamos a la capital del Chocó con nuestro corresponsal, Cristian Cuesta. Cristian. Buenas noches. Después de las 11 de la mañana que el paro cívico en el departamento del Chocó culminó después de 18 días, observan ustedes las personas que han llegado a los centros comerciales, a los supermercados, pues, abastecerse después de estos días de no tener alimentos en su casa. Igualmente ha pasado en las estaciones de gasolina, la gente tanqueando sus motos, sus vehículos y los cajeros, abarrotado a las personas buscando dinero. Al abrir sus puertas a los supermercados, decenas de personas llegaron a comprar productos de la canasta familiar que ya escaseaban en sus casas. Productos de aseo y algunos productos, bebidas gaseosas. En las estaciones de gasolina se veía la misma escena, largas filas para tanquear los vehículos. No, gracias a Dios gasolina, hermano, ahora sí estoy full, mano. Y qué decir de los cajeros, los pocos que tienen dinero son aprovechados por los usuarios. Sí, claro, buscar plata. Todos los cajeros, todos los cajeros, hay una fila inmensa. Normalmente sobre las 8 de la noche los establecimientos están cerrados, a raíz de que es el primer día después del paro que se vuelve a abrir, pues han decidido extender el horario. En la información hasta ahora desde Quibdó, soy Cristian Cuesta con la cámara de Oscar Mario Echeverri para Telepacífico Noticias. Cristian, muchas gracias. Momento de hacer una pausa en Telepacífico Noticias. Y ya regresamos con nuestra sección de Cultura Ciudadana 180 grados y en los deportes, todo sobre el Giro de Italia 2017. Ya volvemos. Este lunes festivo, las bellas y talentosas estarán entre la rubia y la morena. Kate Martínez y Karen Villamizar. En un cara a cara quedará mucho de qué hablar. Continuamos en Telepacífico Noticias. Gracias, el Triqui Valle es la iniciativa de la beneficencia del departamento que está generando una masiva participación en toda la región. Con la gerente de esa entidad, Gloria Patricia Gutiérrez Mera, está nuestro director, Oscar López Noguera. La entrevista del día con Oscar López Noguera. Muy bien, continuamos aquí en Telepacífico Noticias. Nos acompaña la gerente de la beneficencia del Valle del Cauca, doctora Gloria Patricia. Bienvenida a Telepacífico Noticias. Bueno, muchas gracias por la invitación y un cordial saludo para todos los televidentes. ¿Cómo va esta gran promoción del Triqui Valle? El Triqui Valle fue todo un éxito. Tuvimos unas ventas altísimas que permiten transferir más recursos a la salud del departamento y tenemos un buen resultado en premiación. Entregamos o pasamos de 14 mil premios que se entregaron en el juego del año pasado a 34 mil este año. Entonces, podemos mostrar más ganadores. Estamos todavía entregando premios y los que aún no lo hayan reclamado, pues acérquense a la beneficencia del Valle a reclamar su premio. A medida que la beneficencia le vaya bien, le va bien a la salud, le va bien a la renta departamental. Es así porque nosotros somos los encargados de generar recursos para la salud del departamento. O sea, cuando compra Lotería del Valle, cuando juega chance, está generando recursos para la salud del departamento. Precisamente para evitar que se fuguen los recursos. Hay una mesa técnica contra la ilegalidad. ¿En qué consiste y cómo está trabajando en esto la gobernación del Valle para evitar que se fuguen recursos en juegos que no tienen la reglamentación y además que engañan muchas veces a la gente que los compra? Bueno, esto fue a raíz de que nuestra gobernadora firmó el pacto por la legalidad en los juegos de suerte y azar. Fuimos el primer departamento en firmarlo con Coljuegos y de allí surgió la primera mesa técnica. Ya invitamos a todas las entidades que tienen que ver con el tema de juegos de suerte y azar. Está también la fiscalía, la policía, la secretaría de gobierno, estudo telepacífico también, rentas departamentales, porque lo que queremos es articular todas las acciones que de pronto venimos haciendo de manera independiente, articularlas a favor del juego legal. Bueno, en el resto del año, prácticamente el segundo semestre, ¿qué podemos esperar ya de las iniciativas de la Lotería del Valle? Bueno, vamos a seguir con los promocionales, esa ha sido una buena estrategia, no solo para generar más ventas, sino también más ganadores. Entonces, vamos a seguir con el Raspa, que viene ahora en junio, el Gana Ya, y en el mes de octubre estamos haciendo el estudio, a ver si incrementamos el nuevo plan de previos. O sea, la Lotería del Valle dando resultados y, como vemos, cada vez más integrada, además con otras empresas, con otras entidades, ¿ustedes están patrocinando los equipos de fútbol? Sí, estamos con el patrocinio con el América de Cali y, bueno, vamos a ver cómo podemos también llegar al Deportivo Cali, ¿no? La idea es seguir apoyando el deporte vallecaucano. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros en Telepacífico. Bueno, muchas gracias por invitarme. Teleinformación desde la sala de reacción de Telepacífico Noticias con Óscar López Noguera. Muchas gracias, Óscar. Y llegamos a nuestra nueva sección, que se llama De Cultura Ciudadana 180 grados. Hoy el tema de las voladas de los pares y semáforos por parte de los motociclistas con las consecuencias fatales que esto puede ocasionar. Informa Gino Ospina. 180 grados, Cultura Ciudadana. Los errores en los que caen los motociclistas son variados, pero hay unos específicos que son los más recurrentes y generan alto índice de accidentalidad y mortalidad. En motociclistas tenemos que las que más nos lleva es el semáforo en rojo, transitar en zigzag es una de las más recurridas en mortalidad en accidentes de tránsito. Aún con las cámaras de las fotomultas, los operativos realizados por la Secretaría de Tránsito, los comparendos aplicados, se siguen presentando a diario en Cali accidentes mortales en donde el 49% de los casos está implicado un motociclista. Tenemos también que infracciones de tránsito a este tipo de vehículo automotor van a la fecha, van 8.349 infracciones de tránsito. Podemos observar como en la Simón Bolívar, estando un semáforo en rojo, varios motociclistas se lo pasan, sin ni siquiera tener alguna precaución. De estar atento a todas las normas de tránsito y demás vehículos que tengamos en la ciudad. En los pares y semáforos está en juego la vida de muchas personas. Respetar las señales de tránsito es parte de la cultura ciudadana. Y siguiendo con temas de cultura ciudadana, en Popayán también preocupan las cifras de accidentalidad en motocicletas. Informa Gustavo Alzate. El exceso de velocidad y la imprudencia siguen siendo las causas principales de la accidentalidad que se presentan aquí en el departamento del Cauca, especialmente en su capital y para quienes se transportan en motocicleta. A la fecha se han realizado 11.359 comparendos. Hemos logrado establecer un tema cultural, es un tema de responsabilidad personal, es un tema de autocuidado, en el cual podemos ver que la falta de cultura ciudadana es la que nos ha generado una serie de accidentes en los cuales desafortunadamente algunos payaneses han perdido la vida. Las estadísticas de accidentalidad mortal, aunque se encuentran en una reducción del 29.9%, siguen encabezando el ranking de incidencias. Como ítem principal tenemos tres infracciones que han marcado una pauta muy significativa, que es que los usuarios de las vías, los conductores más que todo de las motocicletas, no han obtenido nunca la licencia de conducción, no portan los seguros correspondientes, o cometen maniobras peligrosas. A pesar de las campañas viales, los motociclistas siguen siendo los mayores infractores de tránsito. Los procedimientos de tránsito por parte de la Policía Nacional aquí en la capital del departamento del Cauca son permanentes, aún así a diario se registran accidentes que comprometen a motociclistas. En la capital del departamento del Cauca para Telepacífico Noticias, soy Gustavo Alzate Zamora. Gracias Gustavo, nos vamos a un nuevo corte de comerciales cuando regresemos deportes, fútbol, fútbol profesional, giro de Italia, baloncesto. Ya regresamos. Y cerramos con el partido Calimillos, que quedó uno por uno, sin público y sin televisión, pero sí con la información de Telepacífico Noticias. Ahí está nuestra compañera Mónica Santa Cruz. Buenas noches, el primer tiempo aquí en el estadio de Palma Seca. En el juego entre Deportivo Cali y Millonarios fue un juego de trámite. Ambos equipos sintiéndose clasificados no quisieron arriesgar mucho. Todo cambió en la etapa complementaria, con el ingreso del volante Fabián Zambuesa. Con solo dos minutos en el terreno de juego, abrió el marcador en el estadio del conjunto azucarero. Con este resultado, ambos equipos se fueron en busca del arco rival. El elenco verdiblanco buscando su segunda anotación y el elenco visitante buscando cómo descortar. Pero fue más contundente el conjunto embajador y encontró la paridad en el minuto 25 a través de Harold Mosqueda, luego de una pelota quieta. Con este resultado, uno por uno, Millonarios quedó en la cuarta posición con 33 puntos, mientras Deportivo Cali quedó sexto con 30 unidades. Ambos esperan mañana el sorteo final, cuando termine la última jornada del torneo todos contra todos, a esperar su rival en cuartos de final. Esta es toda la información desde el estadio del Deportivo Cali. Mónica Santa Cruz, Telepacífico Noticias. Muy bien, Mónica. Y el América perdió uno por cero ante Bucaramanga. Atención a otros resultados. Santa Fe uno, Alianza Petrolera uno, Río Negro cero, Jaguares uno. Rápidamente le doy los ocho clasificados. Nacional, Medellín, Pasto, Millonarios, Jaguares, Cali, América y Bucaramanga. Increíblemente, en cuatro días, Santa Fe quedó eliminado de Copa Libertadores y del torneo colombiano para los play-off. Pero clasificó América y Deportivo Cali. Señores, resumen de Deportes en Telepacífico Noticias, arrancando con la Copa Telepacífico. El encargado de abrir el marcador en el estadio Hernán Ramírez Villegas fue Ángelo Mora para los Escarlatas a los 43 minutos del primer tiempo. quien caza un rebote en el área y define con zurda. A pocos minutos de iniciado la etapa complementaria, Dailer Moreno, en una jugada individual, eludiendo al defensa y al arquero, coloca el 2 por cero a favor de los Diablos Rojos. A los 54 minutos, luego de un pase de Sebastián González, Breider Golut anota el tercero para los dirigidos por el profesor Diego Restrepo. Luis Muñoz, al intentar despejar un balón, la envía a su propia portería para el 4 por cero. El descuento para el Chagui Fútbol Club fue obra de David Ninko, quien definió de cabeza luego de un tiro libre para el 4 por 1 final. Con el objetivo de recuperar el liderazgo del departamento, en el baloncesto profesional fue presentado el equipo Valle Oropuro. Es una gran satisfacción porque sabemos que en el baloncesto del Valle tenemos grandes deportistas que se han tenido que ir para otros departamentos. Esto también forma de parte de Valle Oropuro, de ese sentido de pertenencia. Bajo la dirección de Abismael Palacio, la asesoría de Guillermo Moreno y la asistencia del Estabogal, quienes cuentan con una amplia trayectoria. De verdad que para los basquetbolistas es un significado muy grande, puesto que llevamos muchos años tratando y luchando por todos los medios para lograr que pudiera tener el Valle del Cauca un equipo profesional como lo es ahora. Con 18 jugadores, 15 vallecaucanos y 3 extranjeros, entre los que se destaca Starling Ortiz, considerado como un jugador referente en el ámbito nacional. Es un gran orgullo volver a mi tierra a representar estos colores que siempre los he defendido durante mi carrera deportiva. Hasta aquí los deportes, Rubén. Muchas gracias, Jaime. Nos vemos mañana. Y anoche se lanzó en Cali la Feria de Tuluá que arrancará el próximo 15 de junio. Estas las declaraciones del alcalde del Corazón del Valle, Gustavo Vélez Román. Vamos a tener la posibilidad de compartir con nuestras familias tal vez en uno de los mejores escenarios del país. Y vamos a encontrar entonces actividades que permiten integrar a la familia, actividades que se desarrollan al interior de un área superior a los 80.000 metros cuadrados que va a permitir entonces que cada uno de las personas de las edades que se puedan disfrutar la feria tengan su espacio reservado y tengan un quehacer en el día a día de la feria que se desarrollará desde el 16 al 19 de junio. Y hasta aquí nuestras noticias en el suroccidente colombiano.